En abril de este año se produjo uno de los hechos que han puesto en jaque el pacto de gobierno Partido Socialista e Izquierda Unida. La señora Díaz retiró las competencias de vivienda a Izquierda Unida cuando estos repartieron, como si fuera la lotería, 17 llaves de viviendas protegidas a familias que habían ocupado viviendas vacías por el procedimiento de la patada en la puerta. Yo le pregunto a la señora Díaz cuál es ese pacto oculto que ha hecho que pase por encima de más de 12.000 familias sevillanas que esperan una vivienda protegida. Sin embargo, ella se las ha dado a los protegidos de Izquierda Unida.